Esta fábula nace esta canción para entender el principio, el motivo, el razón de que esta gatingana, que esta cual regadera se quiso convertir en esta humilde heredera. Y tras documentarme a lo largo de la historia, la mujer en el mundo dio vueltas como una noria. Y mientras que ella luchaba contra el patriarcado, la mujer en el mundo fue echada a un costado, como mandan las reyes de nuestro propio Dios. Y en esta breve historia llamada Pampurrí, intentaré explicaros en especial a ti, las mujeres del mundo que me hicieron ser así. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!